El actor estadounidense Noah Schnapp, que interpreta a Will Byers en la exitosa serie Stranger Sings, aseguró que la tercera temporada de la serie de Netflix, de la que todavía poco se conoce, es su favorita hasta el momento. La tercera temporada está increíble. La terminamos de grabar hace una semana. A los seguidores les va a encantar, expresó Noah Schnapp durante su participación en una sesión del Comic Con Colombia, que concentró la atención de cientos de fanáticos. El actor Noah Schnapp, de 14 años de edad, fue desgranando, entre la euforia y las lágrimas de los seguidores, algunos detalles de la próxima entrega de Stranger Sings. Según adelantó, los espectadores encontrarán una buena mezcla entre las cosas livianas que tiene la primera y la oscuridad de la segunda. Puedo revelar a qué nos vamos a enfrentar, pero sí que hay una nueva amenaza. Noah Schnapp reveló que el personaje de Eleven 2 tendrá un rol muy importante, y destacó la interpretación de su compañera Millie Bobby Brown, que da vida a esa niña con habilidades psicoquinéticas, señaló que ella lo hizo genial, y que demostró una vez más que es una gran actriz. Noah Schnapp contó que durante las recientes grabaciones de Stranger Sings, los protagonistas se hicieron mucho más amigos, y por ello la despedida fue más emotiva que en anteriores temporadas. Millie fue muy dramática y lloró en la despedida. Dijo que nos extrañará y yo también voy a hacerlo. Mientras la serie continúe, yo voy a querer estar, aunque creo que no va a haber muchas más. Además, advirtió, la nueva temporada de Stranger Sings contará con rostros nuevos, entre ellos, Maya Hawke, Jake Busey y Cariel West, que se unirán a los ya conocidos. Millie Bobby Brown En esta nota, Netflix Stranger Sings Noah Schnapp